Para este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenemos que superar el reto de los 25.555 likes y tenéis que suscribiros Y este reto hay que superar los 24 horas, porque si lo conseguís, más así os dará todos 5 dólares gratis Así que daros presos y reventad el botón de los likes Madre mía, loco, de verdad, la película de Infinity War me encantó ¿Te acuerdas de la parte en la que...? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Brutal, brutal! Sí, tío, y luego cuando... Madre mía, pero me gustó más la parte cuando... Ah, no, que no tenemos tele Eh... ¿Por qué no tenemos tele? No sé, ¿qué has hecho con la tele? No lo sé, la televisión estaba aquí hace un momento, ha desaparecido, ¿dónde está la tele? Bueno, ha desaparecido, pero lo que no ha desaparecido, amigo, es el reto de la... ¡El reto de likes! ¿Cómo va a ser el reto de likes, amigo? El reto de likes, amigo, es que todos tienen que superar el reto de 25.555 likes en este vídeo, ¿vale? ¿Sí? Y tienen que suscribirse porque si lo consiguen, ¿vale? Les daré a todos 5 dólares gratis ¿Cómo? ¿En serio? Sí, he vuelto a reunir dinero, amigo Madre mía, chicos, chicas de PC, me he escuchado más y tenéis que dejar ahora mismo 25.555 likes Y tenéis que suscribiros y tenemos que superar este reto En 24 horas tenéis un día para superar este reto Porque si lo conseguís, Masi os dará 5 dólares a todos y a todas los que superéis el reto Así que ya sabéis, Masi, compañero, muy bien hecho reunir dinero Ya sabía yo que después de estos retos de likes en los cuales te quedaste pobre Volverías a conseguir el dinero Yo siempre confié en ti, amigo Yo siempre pensé... Vale, tardé un tiempo, Ale, pero lo conseguí reunir Amigo, yo siempre pensé que eres un grande, que eras un grande, que lo lograrías, que lo conseguirías Porque tú luchas por tus sueños, luchas por lo que quieres Te gusta competir, te gusta sentir las cosas en tus venas Pero hoy estás motivado, eh, hoy no me estás dando cañita, eh ¿Cómo que no te estás dando cañita? ¿Cómo que no te estás dando cañita? Toma cañita Se nota que no la echas de menos, eh, amigo Amigo, la sigo echando de menos, pero bueno, tú sabes que está relajado ¿Sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Porque yo no te meto cañita y porque estoy más tranquilo Porque me dijo lo siguiente, mira, me dijo esto, mira Nachi, cuando me vaya, por favor Deja de ser borde con tus amigos Así que, bueno, tengo que dejar de ser borde, porque como ella... Ah, te dejo eso Sí, porque como... Así me gusta Como suelo ser muy borde con todos vosotros, ¿no? Pues dijo, tranquilo, ¿sabes? En plan, bueno Y yo, vale, plan, ¿sabes, no? Bueno, amigo, es la hora de cambiar La hora de cambiar, la hora de cambiar ¿Cómo que la hora de cambiar? Escucha una cosa, hablando de cambiar ¿Qué te parece que vayamos a Elias y le pidamos que nos transformen algo? Vale, oye, es buena idea esa, eh Hombre, hombre, claro, es buena idea, ya que estamos aburridos ¿Sabes qué pasa? Que nosotros podremos cambiar, pero Elias no puede cambiar Porque es un yenga Hombre, eso es verdad De hecho, Elias, el carayenga, dentro de poco me suena de que a lo mejor le vemos, eh A lo mejor nos vemos entre el juego todos juntos Y podemos llamarle carayenga en persona ¿En serio, tío? No lo sé, tengo la ligera impresión, la sensación ¡Elías, compañero, cómo está! Carayenga Porque siempre vengo a la habitación y no hay nadie, tío ¿Qué pasa en esta casa? ¿Que nunca hay nadie o qué? ¿Solo estás tú en esta casa o cae, tío? Porque no está ni el calvo ni elías ¿Qué dice ahí? ¿Dice algo del MI6? Se ha dejado un documento del Word abierto ¿Qué dice el documento del Word, amigo? Se llama Proyecto V ¿Proyecto V? Sí, no sé ¡Oh, no, Elias, tío, del Proyecto V de Vendetta! ¿Es eso? No, no es V de Vendetta, eh Es como algo... No sé, tío Es como algo extraterrestre, tío ¿Cómo que algo extraterrestre más, sí? Sí, sí, sí No sé, no... A ver, está como con unas escrituras antiguas O sea, es como un documento original de hace... Vete tú a saber Es de otra civilización, amigo Escrituras antiguas Otra civilización Así, así estás Sí, estoy intentando desencriptar esta información Pero Elias es muy listo, tío ¡Bienvenido a desencripta! Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Dame tu cosita A ver, lo que puedo entender por aquí Es que Elias lleva tiempo Investigando una forma de vida extraterrestre Ajá Y que... Eh... El organismo de vida se halla Debajo, en el laboratorio Como que debajo, en el laboratorio En su laboratorio pequeño ¿En el laboratorio? A ver, espera un momento Ven por aquí, ven por aquí Ven, amigo A ver, venga Vamos a entrar aquí dentro Oye, amigo ¿Seguro que está bien meternos en las cosas de Elias? No, no está bien Pero vamos a meternos en las cosas de Elias Porque tenemos espíritu de investigador, chaval Tenemos... ¿Te imaginas que está ahí debajo? ¿El qué? Eh... ¿Y nos pilla? ¿Qué es? Asómate, asómate ¿Esto, loco? ¿Esto, loco? Ok, aquí hay como... No le... No toques las bombonas estas, ¿vale? Por si acaso Parecen gases o algo raro, ¿no? Estas sí se pueden tocar Las otras no, por si acaso Vale, esto es raro, tío Porque... ¿Qué es este habitáculo? ¿Tiene algo aquí dentro? Hay como una especie de... Muy reforzado, ¿no? Sí, sí, sí Hay como una máquina rara ¿Te has dado cuenta? Una máquina rara Es de aquí, pone Acceso concedido, amigo Eh... Amigo Tengo una idea Voy a meterme en la máquina Y vas a apretar botones al azar Y a ver qué pasa Oye, te importa poco tu vida, ¿no? A ver, tú sabes Soy youtuber No puedo morir, ¿no? A ver, bueno, bueno Tú me de paréntro y... A ver, dicen que la gente Entre comillas Famosa Aunque no me estoy llamando famoso Porque soy un pringado Que soy un amigo de internet Eh... Muere a los 27 años Tengo 22 De momento no voy a morir ¿Cómo que...? Amigo, no digas eso, amigo Amigo, escúchame Amigo, que te gafas Amigo Aunque muera Perduraré en el corazón De todo el mundo Y seré recordado como el cara almendra ¡Amigo, no quiero morir! Escúchame, escúchame Vas y, vas y, vas y, vas y Vas y, escúchame No quiero ir No quiero irme, Masi No quiero morir Eh... Amigo Amigo Te la he dejado caer muy bien, eh Bueno, yo no digo nada Que soy buena persona Venga Amigo Apreta botones A ver qué pasa Cuando quieras Venga, anda Que nos vamos a ir A una guerra Venga Creo que ya... ¿Dónde? ¿Dónde demonios? Yo creo que ya... Ostras, chaval Dios mío Masi ¿Qué ocurre, Masi? ¿Pero qué eres, tío? ¿Cómo es que soy, Masi? ¿Qué ocurre, Masi? Dios mío, Dios mío ¿Dónde hay un espejo, Masi? ¿Qué ha ocurrido? No sé dónde hay un espejo ¡MASI, ¿Dónde hay un espejo? Para, para, para Que me da mucho mal rollo Ahí, ahí hay un espejo Sí, ahí no hay ningún espejo Aquí hay otro también A ver, qué demo... Oh, Dios mío Me acabo... Me acabo de convertir en Venom Tío, me he convertido en Venom Sí, eres Venom, tío Ostras, chaval Sí, eres una forma de vida Estretero, eres un simbionte Un simbionte, sí Eso es lo que soy yo Vale, escúchame Vamos afuera Quiero probar mis poderes, Masi Vale, pero no Conmigo no, eh No, no, no Contigo no Vale Te, 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 te Y ya está Venga, vamos ¿Por qué tienes una corona? Porque soy el rey Me vas a obedecer a partir de ahora Porque... Que gracioso, ¿no? Vale, vale, vale Juguemos al rey Venga, vamos, mi rey Masi Amigo, ¿estás bien? Sí, sí, sí Estoy bien Ahora que soy tu rey Y puedo hacer lo que quieras sobre ti Pero... Arrodillate Nacho, ¿estás bien? Arrodillate Era humano Amigo, esto no me gusta, eh En serio quieres jugar No, no quieres ver mi cuarto Corre, 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 corre Voy a dejar tu vida de allá Eh, que, 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 que Que me ha pasado ¿Qué ocurre? Masi, Masi, soy yo Masi, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Tío, no me gustan esas bromas Nacho, tío Masi, ¿qué bromas? ¿Qué ha pasado? Tío, ¿qué, qué, qué? ¿Qué estás hablando con él? No, no tenemos que acabar con él No, es Masi Es mi amigo Que, mátalo Mátalo Masi, Masi, espera No sé qué me pasa, Masi Esto es muy raro, tío ¿Por quién le ha cagado, tío? Masi, espera Me encuentro Masi, me encuentro mal Creo que voy a morir Masi Masi Masi, ven aquí Masi Que soy yo, amigo No, no Eres seguro Me quieres matar Masi, no Soy yo Soy Nacho White Thunder El youtuber Masi, que no Que soy White Thunder Soy yo, tranquilo Soy yo ¿Puedo entrar? Sí, sí puedes entrar Pero como hablo con esa voz Me voy, ¿eh? ¿Con qué voz, Masi? Con esa que... Masi, yo no hablo Con ninguna voz Esta es mi voz original Que no, tío Que no estoy loco Masi, que en serio Que este soy yo Masi Tú me has metido Dentro de esa máquina Y has dejado Que el simbionte Se haga con mi cuerpo ¿Pero qué dice? Sabes lo que eso significa Nacho, venga Se acabó la broma Venga, venga, Nacho Ok, vale, muy bien Mira, aquí quiere jugar Vamos a jugar algo ¿Por qué rapes mi ordenador? ¿Por qué hace? Masi, ¿por qué tengo Tu ordenador aquí, Masi? Tío Acabas de romper Te vas a hacer tantos donas Qué raro, tío No sé, me encuentro muy mal, tío No sé qué me pasa Masi Sí, tienes lo de la cabeza ¿Cómo que lo de la cabeza? Ah, las coronas A ver, a lo mejor Es que estás loco Que estoy loco Eso es lo que piensas Que estoy loco Paso, paso, paso ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué le pasa a Nacho? ¿Qué le ocurre, tío? Tengo que acabar con eso No puede ser, tío Se tiene que volver a ser Nacho de toda la vida, tío Masi, Masi No, no, Masi No estoy loco De verdad que no No quiero matarte No quiero acabar contigo Simplemente quiero Coger tu cabeza Y aplastarla Ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, Masi No huyas de mí ¿A dónde estás yendo? No escapes, maldito Tengo que perseguir Tengo que acabar con él Maldito Masi Siempre ha estado Riendose de mí Vacilándome, tío Haciendo cosas raras Y hoy me transforma En esta cosa rara ¿Qué haces, Nacho? No puede ser 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiero al coliseo Masi en el coliseo No hay nada Masi Masi ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿Qué? Momento ¿Quién te ha parado? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo ves? ¿Quién soy? Soy Nacho Soy tu amigo Vale, vale ¿Y qué hay detrás tuyo? ¿Cómo que qué hay detrás? ¿Qué hay detrás tuyo? Masi no hay nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora sí ¿Qué haces? ¿Qué demonios acaba de ser ahí encima? ¿Acabo de ver algo ahí? Masi Masi Escucha Que me has dejado a medio corazón O sea, un corazón amigo Masi Masi, escucha Que soy yo No, pensaba que Que me había acabado contigo Atrás Como vuelves la voz esa Te voy a tirar otra vez, eh Masi, ¿pero qué voz? Si es mi voz Masi, soy yo Soy Nacho El youtuber Que no, Nacho Que no, que no Que tienes algo dentro, tío Que tienes el simbionte Que no, Masi Que no Que no tengo nada dentro No, no, Masi No, Masi Pero Masi Masi me haces daño cada vez ¿Qué haces eso? Maldito No, 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 no Alá Toma por saco Ya está Ya he acabado con Masi Por fin puedo hacerme con el mundo entero El mundo entero de Minecraft Está a mi mercen No queda ningún youtuber en él Y ahora que soy Venom Que tengo los poderes de Venom Pienso sembrar el caos Por toda la ciudad Y por todo el mundo No, 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 no pズ THERE